Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, compañeros. Mira, bueno, hay una escuela de pitufos que van a abrir ahora y ya yo registré a Melvin. Y me le dieron beca. Porque era por tamaño. En dos semanas se graduó. Vamos a hablar de tecnología. Como esto es descontrol. Vamos a hablar de tecnología como somos los lunes, miércoles y viernes. Oye, resulta que quizás usted no se ha dado cuenta, pero usted puede remotamente controlar su aire acondicionado y varios enserios de la casa. Recientemente una persona me estaba explicando que tenía un impedimento de movilidad, ¿verdad? Y esta falta de movilidad le obligaba a veces a tener que utilizar a otras personas para que le encendieran el aire o las luces de la casa. Me preguntó que si había algún artefacto que él podía añadir a la casa que transmitiera señales infrarrojas. Para prender el abanico, para prender el aire, para prender algunas cosas que son por infrarrojas. El televisor, la caja de cable. Lo encontré. Este gadget que está aquí es bien económico. Además de ser extremadamente económico, déjame sacar esto de aquí para que no los distraiga, tiene la capacidad de que puede transmitir señales infrarrojas a larga distancia utilizando su teléfono celular. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la persona puede, con una aplicación como esta, por ejemplo, controlar diferentes cosas en su casa. Aires acondicionados, abanicos, hasta horno de microondas con un adaptador que viene distinto y receptáculos que también vienen para poder encender luces. Y la operación es sumamente sencilla. Vamos a tomar como ejemplo un aire acondicionado. Mira, este es el control de un aire acondicionado. Yo puedo bajar la temperatura del aire acondicionado. Él le envía una señal y la convierte esa señal, la envía por internet, por Wi-Fi, y esa señal se convierte, yo lo estoy haciendo desde aquí al estudio, pero se la está enviando al aire acondicionado que está en mi casa, y allá el aire bajó de temperatura a 68 grados y tengo a mi esposa congelada. Vamos a subirlo a 74 grados. Además, puedo encenderlo y apagarlo, variar la velocidad del abanico del aire acondicionado y hasta cambiar la posición de las ventanitas del aire acondicionado. Por lo tanto, estas tecnologías son muy convenientes para resolver la vida de una persona, pero también para ahorrar energía. Porque usted puede programar esto de manera tal que usted le ponga una fecha y una hora en la que las cosas se enciendan y se apaguen automáticamente. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a sacar esto de aquí, si yo quiero, por ejemplo, que se encienda a la una de la tarde, vamos a suponer que yo salgo de aquí a las tres de la tarde, y cuando llegue a mi casa quiero que el cuarto esté frío, lo puedo programar para que el aire se encienda a las tres de la tarde, cosa de que cuando llegue a casa el aire esté bien frío. Pero el aire de la sala, si lo dejé prendido y no quiero que se quede prendido de noche, también puedo programarlo para que automáticamente lo apague digamos a las ocho de la noche, nueve de la noche, según sea la rutina. A veces cuando uno tiene jóvenes en la casa o tiene niños, es un problema porque esos dejan el aire prendido, así que ahí lo tiene. Por lo tanto, no importa lo que se leyó ahí, ¿sí? Ah, no importa, eso está bien, eso hay que hacerlo. Así que ahí lo tiene queridos amigos, esto es, es que me está dando recordatorio, esto es una alternativa que tienen las personas para poder hacer diferentes cosas dentro de su casa. ¿Dónde lo consiguen? Pues yo voy a poner toda la información en otra tecnología, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. El chiste de hoy, yo creo que yo lo había hecho, pero pues como yo no me acuerdo, lo voy a hacer de nuevo. Es que no me acuerdo si lo hizo o no lo hizo. Resulta que Jelpí llama a un adivino y le dice Jelpí al adivino, ¿aló? Hablo con un adivino. ¿Cómo se llamaba el adivino? Melvin. Era un adivinito. Le dice, ¿aló? Hablo con el adivino. Y al adivino Melvin le contesta, ¿quién habla? Y Jelpí le dice, vea, ya empezamos mal. Tú no eres adivino. ¡Poncaría!